Hola, mucho gusto, les saluda la payasita Yaita, sorpresita de Sheila. Muy bien, el día de hoy pues es un evento muy importante, celebrando el Día del Payaso, pero especialmente en el sector femenino que se ha involucrado también ahí, ¿cómo se siente? Así es, estamos muy muy alegres, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad de celebrar hoy el Día del Payaso guatemalteco y principalmente que nuestro género femenino pues salga a relucir en esta actividad tan importante, demostrando que las mujeres somos muy capaces de todo y sobresalir también al igual que todos los caballeros. ¿Cuántos años de dedicarse a esto? Tenemos cuatro años de trayectoria artística, para mí ha sido un gran gusto y un honor estar acá festejando, la verdad es la primera vez que participo en el desfile como payasita oficialmente, ha sido una gran bendición conocer a la asociación y también doy gracias a Dios por cada persona que hoy saludamos, damos muchos besos, muchos abrazos a todos los que nos pueden saludar y hemos estado, teniendo la dicha de estar en las fiestas con ellos, hoy nos sentimos muy felices y orgullosos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace el interés de poder ser payasita? Pues la verdad es que siento que es algo que uno trae por dentro, ¿verdad? Para mí ha sido mucha dificultad, digamos, en el sentido de poder avanzar porque hay muchas veces que tenemos pruebas que nos tienden a retraer un poco pero ha sido una oportunidad de mucha, mucha bendición porque desde mi familia pues yo soy la única payasa y ahí creo que nació, siempre siendo la que organizaba juegos en las fiestas, en los cumpleaños y era la que hagamos un juego, que hagamos esto, que hagamos lo otro pero hoy ya podemos dedicarnos a esto como un oficio y una profesión. Para las personas que estén interesadas en su servicio, ¿dónde pueden ubicarnos? Claro que sí, estamos en Facebook como Payasita Yayita Sorpresita o nuestra página oficial como el show de Yayita Sorpresita y tenemos TikTok también por si nos quieren ver por ahí. Estamos a la orden y con muchísimo gusto, muchas gracias. Finalmente, en condición de ver cómo ha sido aceptada y cómo es ese trato propiamente. Pues la verdad es que ha sido aceptada de una manera muy especial, tenemos compañeros muy, muy buenos, la verdad nos han abierto el campo sin ninguna restricción, nos han dado la oportunidad de sobresalir y de demostrar de lo que somos capaces artísticamente.